Buenas noches para ustedes y para todos los que están aquí trabajando. Bueno, Silvia, recién hemos hablado con el doctor Moreno, realmente espectacular la nota que nos concedió. Hemos visto la experiencia que tiene él con los pacientes con lupus. Queremos conocer tu experiencia. ¿En qué momento te diste cuenta que tenés esta enfermedad? ¿Cómo llegaste a ser atendida? Porque ese es el desafío mayor que presentó el doctor. Él nos dijo que hay muchas personas que pueden tener lupus sin conocerlo porque no los atiende el profesional que corresponde, o sea, el reumatólogo. ¿Vos cómo te diste cuenta que tenés esta enfermedad? Bueno, lo mío comenzó hace 15 años atrás, cuando empecé con mucha fatiga, con mucho cansancio. Y lo inexplicable era que yo dormía bien de noche y al otro día, bueno, estaba en una mesa de trabajo y si yo me descuidaba, empezaba a las cabeceadas porque me dormía, me vencía el agotamiento. Y después empecé con las manos moradas y frías. Entonces, bueno, inmediatamente fue a mi médico clínico. Él me hizo una serie de análisis, radiografías, y cuando empezó a tener dudas directamente me derivó un reumatólogo. Y ahí el reumatólogo, con los estudios que tenía de este médico, malos análisis y demás, se diagnosticó lupus. ¿Vos, por tu profesión, por tu experiencia en los medios de comunicación, conocías de esta enfermedad? ¿Estabas informada de lo que podía llegar a pasar en caso de no ser bien tratada? Sí, sí, porque yo tenía mucha gente del departamento Valle Fértil que debido a las complicaciones había fallecido. Conocía dos grandes amigas. Entonces, cuando me dijeron lupus, y me costó aceptarlo, pero sí sabía de qué se trataba. Y sí sabía que si yo no iba con los médicos y el tratamiento adecuado, podía morir. Y en virtud de los síntomas que tenías, se puede decir, y que tuviste porque estás tratada, digo, ¿se puede decir que fueron síntomas leves o llegaste al pico de la sintomatología? No, empecé con síntomas leves, pero después se va complicando. Yo llegué a tener, y es lo que tengo en este momento, es una nefritis lúpica. Por tener obra social, buscaron más profesionales para tratar mi nefritis lúpica, porque si no perdía mis riñones. El lupus adora hacer daño en los riñones. Entonces, había dañado mucho mis riñones, y bueno, tuve que viajar a Córdoba durante todo un año, todos los meses, porque me hicieron quimioterapia. Y eso frenó el daño a mi riñón, y hoy estoy bien. No en óptimas condiciones, pero sí puedo decir que funciona un 50% de mis riñones. Bien, bien. ¿Te seguís tratando en Córdoba? Sí, en Córdoba y paralelo con los médicos acá. Ajá, ¿con el doctor Moreno? No, no lo tengo en mi obra social al doctor Moreno. Ajá. Es un gran amigo y excelente profesional. Bien. Pero hay buenos reumatólogos en la provincia. Bien. Y eso es lo bueno, que trabajan, se preocupan en la investigación, y de llevar una mejor calidad de vida a todos los pacientes. Bien. ¿Y cuál es el consejo que vos le darías a todas las mujeres que nos están escuchando? O sea, en el sentido de que se hagan algún tipo de examen en especial, que se hagan atender periódicamente, o sea, vos como una persona que tenés la enfermedad, que en algún momento la sufriste fuerte, ¿qué le dirías? Que debemos visitar y debemos tener de amigos a nuestros médicos. Buscar el médico con el cual te sentís cómodo y podés confiar en él, y ante el menor síntoma, cansancio, caída de cabello, fatiga, cosas que a veces uno no sabe explicar en el cuerpo de uno, el profesional es el que va a evacuar todas las dudas y todas las enfermedades detectadas a tiempo pueden garantizar una buena calidad de vida. ¿Y cuántos pacientes más o menos en San Juan tienen lupus? Digo, te pregunto esto porque vos sos gestor y creadora de la Asociación San Juanina de Lucha contra el Lupus, algo así, ¿verdad? Al usar a mí vos lupus San Juan. Lo que pasa es que lo decía el mismo médico en la reunión y en la charla que dio allí en el hospital Guillermo Rawson. No tenemos estadísticas. Y no es solo problema de San Juan, sino no hay en ningún lado estadísticas. Pero esto es porque hay pacientes que van a los hospitales, hay pacientes que viajan a otra provincia, hay pacientes que se ven en la parte privada. Pero bueno, deberíamos ponernos todos de acuerdo, a ver si Salud Pública puede colaborar en esto y tener un registro de cuántos pacientes con lupus tenemos en la provincia de San Juan. Porque también lo dijo el doctor Moreno, hay mucha gente que tiene lupus y no lo sabe. Sí, sí. ¿Y cuántos son en la asociación, Silvia? ¿Cuántos son ustedes? Aproximadamente 20 personas, pero bueno, hoy hemos tenido la gran sorpresa de que nos han enviado muchas invitaciones. Lo que pasa es que está conformado por pacientes con lupus y por voluntarios. Aquella gente que está interesada en ayudar de distintas maneras. ¿Y todos siguen un tratamiento similar al tuyo, por ejemplo? No, porque el lupus es distinto en cada organismo. Yo, por ejemplo, tengo nefritis lúpica. Hay otras personas que tienen anemias hemolíticas, otros que tienen problemas articulares, otros que tienen problemas en la piel. O sea, en todas las personas no se manifiesta de la misma manera. Lupus, ustedes digo son personas con lupus, adultos todos, ¿no hay niños o sí? No, 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 tenemos a Morena, una pequeña de 13 años que tiene la enfermedad. Y yo he estado en contacto con padres de niños con lupus acá en San Juan. Estoy hablando de 4, 6 y 7 años. Ajá, acá en San Juan, ¿cuánto me dijiste? ¿Me diste un número? No tengo números, pero hay pacientes de 4 años, de 6 y nosotros la tenemos a Morena de 13 añitos. Silvia, cuando vos hablas de que Salud Pública debería ayudarlos, ¿en qué sentido hablas? O sea, ¿qué tipo de ayudas esperan del Ministerio de Salud? ¿Cómo no? No lo escuché, perdón. No, recién hiciste alusión al Ministerio de Salud, como que esperabas un poquito más de ayuda. ¿Qué tipo de ayudas esperan del gobierno? No, 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 que tendríamos que trabajar en forma conjunta para poder llegar a tener un registro y números de pacientes con lupus. Ah, bien, 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 bien. Claro, conocer las estadísticas como para saber qué prevalencia tiene la provincia, ¿no? Uno de tantos, tantos. No, no tenemos, no tenemos, no manejamos números, pero sería muy importante por muchas cosas, porque se podrían lograr más cosas, porque el tema de la medicación, por el tema de la atención en los dos hospitales, ahora estamos tratando de ver si está la posibilidad de contar con un día de atención para pacientes con lupus. Un día de atención, mirá que interesante el tema, ajá, y están estudiando qué día sería, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Que digo, es muy interesante lo que planteás, y ustedes están estudiando qué día sería. Sente corta, perdón, perdón, Raúl. Bueno, te digo que por lo que vos dijiste, están estudiando ustedes, ¿qué día sería el de atención de lupus? Lo que pasa es que los pacientes ahora van y tienen que sacar un turno que no es muy eficiente los 0800 de los hospitales. Por lo tanto, que uno tiene que esperar mucho tiempo para comunicarse y para conseguir un turno. Entonces, sería importante, porque los reumatólogos trabajan en forma conjunta. Eso es lo lindo, que ellos están unidos para las necesidades nuestras. Entonces, decir, por ejemplo, el viernes se atiende a pacientes con lupus y saber que ese día está destinado a todos los pacientes. Bien. Bueno, Silvia, ha sido realmente un placer hablar con vos, conocer tu experiencia, escucharte, porque uno, evidentemente, es muy importante escuchar al paciente y saber qué es lo que siente y qué se hizo o qué este tratamiento hizo para poder curarse. Te mando un beso enorme y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias, Silvia. Por favor, gracias a usted.